¡Qué rico! Métame un poquito, pues pásame para acá. Bueno, estamos con Britney Spears. Britney, para mí, personalmente, lo digo, ojo jurado, para mí es una de las imitaciones más complicadas. Bailas y cantas. ¿Se trata un poco complicado o no? Sí, la verdad que sí, he estado ensayando un montón, pero ya vamos a ver qué tal ensayamos. ¿Tienes cosas es mejor, bailas o cantas? Soy cantante innata. ¡Uy, Dios mío! Bueno, vamos a sorprender al jurado, Britney. ¡Listo! ¡Suerte y éxitos! Vamos a conocer un poquito a nuestra imitadora, de Britney Spears. ¿Qué tal? Soy Carolina Cortés. Tengo 24 años. Desde pequeña imito a varios cantantes, pero mi favorita es Britney Spears. Todas siempre me decían, ¡ay, sí, que si tú fueras, serías como Britney, que no sé qué! Y me animaban, apenas vi el comercial, como que me dieron ganas de ir y de presentarme, pero no tuve mucha aceptación, digamos, mi familia. Hace dos años, en 2011, entré a una etapa muy turbia en mi vida. Estuve con principios de anorexia. Por eso mi mamá tomó la decisión y junto con mi papá decidieron internarme. Para mí fue súper difícil al comienzo, porque veía la comida y ya me sentía llena con solo verla. Y también mi problema con el alcohol y con el cigarrillo. Van a presentarse, sí, momentos u obstáculos en el camino, pero soy una persona nueva ahora. Poco a poco irán conociendo más sobre mí. Yo soy Britney Spears. Ya sabemos quién es Carolina Cortés. Ahora recordemos, aunque creo que no es muy necesario, a Britney Spears. Adelante. Preparados y listos para escuchar aquí en Yo soy a Britney Spears. Yo soy Britney Spears. Yo soy Britney Spears. I know I may be young, but I got tools too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. All the people look at me like I'm a little girl. What did you ever think it'd be a day for me to step into this world? Always an electric girl, gonna step into the club. But I'm just trying to find out why this dance is what I love. I know I may come off quiet, may come off shy. But I feel like dog, feel like dancing when I see this guy. What's practical is logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there, yeah. Yeah. Baby, don't you want to dance upon me? Ready? Baby, my harmony, my name, my name, let's go. Like that. Hey. Now watch me. I really want to dance tonight with you. I really want to do what you want me to. I really want to dance tonight with you. I really want to do what you want me to. Baby, don't you want to dance upon me for another time that day? Oh, baby, don't you want to dance upon me? Living my harmony, my name. Keep it cool, man. Keep it cool, man. Keep it cool, man. Keep it cool, man. Like that. Como siempre, ese cuerpo de baile fenomenal. Y con Britney Spears nos damos un c***o Recuerdo a todos ustedes que después estará con nosotros Carlos Alcántara desde Azumar Y cantará Alejandra Guzmán Ya regresamos con Britney Spears